En la mañana de hoy se ha acercado hasta nuestro municipio la ministra de Sanidad, en este caso Leire Pajín, para inaugurar las obras de la vía parque entre Guardamar y Torrevieja. Una inversión total de esta obra que ha ascendido a algo más de 25 millones y medio de euros. Han sido en total 47 meses de intenso trabajo los que han dado como fruto la nueva vía parque entre nuestro municipio y la vecina localidad de Torrevieja. La vía parque Guardamar-Torrevieja que ahora se pone en servicio consta de calzadas separadas de dos carriles por sentido con mediana ajardinada, accesos limitados a través de rotondas con una interdistancia media de un kilómetro y vías de servicio para los núcleos de población residencial adyacentes. El flujo peatonal queda resuelto mediante la disposición de carriles bici paralelos al tronco así como pasos peatonales transversales a distinto nivel de la calzada. El tramo ejecutado entre Guardamar y Torrevieja comienza en el enlace del propio municipio que da acceso a la población y conecta la carretera autonómica CV91. Con una longitud de 9,3 kilómetros cuenta con un enlace y siete glorietas de las cuales cuatro se han ejecutado en esta última actuación. Ha sido José Vicente Pedrola el jefe de demarcación de carreteras de la comunidad valenciana quien ha dado la bienvenida a todos los asistentes. Muy buenas tardes a todos vecinos de Guardamar, de Torrevieja, de las antenas constructoras, del Ministerio de Fomento, autoridades, ministra que preside el acto, ministra de Paxín, de Sanidad, su delegada al gobierno, alcaldesa de Guardamar, alcalde de Torrevieja, José Vicente Domine de la Generalitat Valenciana, creen en representación de la administración. Han sido cinco o están siendo cinco las actuaciones que venimos a decir que son como vía parque. Vía parque es una estructura que así de alguna forma la bautizó la chaqueta valenciana. ¿Por qué? Pues porque tiene un carácter más urbano o periurbano que de carretera convencional o autovía. Y es una vía, es una estructura fundamentalmente con gran capacidad, son vías con gran capacidad, con doble calzada, con intersecciones giratorias, tipo rotondas, con algunos pasos a distinto nivel y enlaces y algunos pasos peatonales, también generalmente a distinto nivel. Este tramo de la carretera nacional 332 tiene un marcado carácter turístico por su proximidad a la costa, existiendo numerosos núcleos residenciales. Además del tráfico de vehículos se genera también un flujo de peatones y ciclistas que transita tanto longitudinal como transversalmente a la carretera. Con el fin de garantizar su seguridad se ha suprimido dos cruces a nivel y construido 10,9 kilómetros de carril bici. Igualmente se ha implantado una nueva pasarela peatonal y se han habilitado cinco cruces, así como uno superior, en total seis nuevos cruces a distinto nivel de la calzada. La obra ha incluido actuaciones de ordenación ecológica y estética, así como paisajística, mediante plantaciones en mediana y en el entorno de la carretera con especies autótonas como la pantalla vegetal en el entorno del parque natural de las lagunas de la mata. Ha sido en este caso Jesús Redondo, el director de las obras, el encargado de ofrecer los diferentes detalles sobre las obras acometidas. La obra tiene una longitud de 9,3 kilómetros, en los que se duplica la nacional de 182, desde el enlace de Guardamar con la carretera de Rojales, la CV91, hasta la glorieta de Torrevieja Norte. Discurre en siete kilómetros por el término de Guardamar y dos por el término de Torrevieja. En este tramo tenemos un total de ocho glorietas, de las cuales tres existían antes de hacer la obra, que eran la glorieta de Guardamar Sur, la glorieta de La Mata y la glorieta de Torrevieja Norte. Nosotros hemos ejecutado cinco. Pinomar, donde nos encontramos, la glorieta de Descargador, la glorieta del enlace a distinto nivel de la carretera de los Montesinos, la de Guardamar Centro, que es esta que vemos aquí, que da acceso a la antigua travesía de Guardamar del Segura y la glorieta de Guardamar Norte, que da acceso al polígono industrial. Bien, además de las glorietas, el elemento más significativo de esta obra, la obra más singular dentro de este tramo, ha sido el enlace de los Montesinos, en el que el tronco discurre a distinto nivel entre muros y la glorieta tiene dos puentes para realizar todos los giros a través de los ramales, que además dan acceso a las organizaciones que hay a un lado y a otro. Como otras obras a destacar dentro de este tramo, ha sido la sustitución de la pasarela peatonal que había en la pinada de Guardamar, la hemos sustituido por otra por el que quepa la sección tipo de la vía parque. La sección tipo es doble calzada de dos carriles cada una. Normalmente la nueva calzada se ha hecho por el lado tierra, excepto en el tramo de la pinada de Guardamar, que se ha hecho por el lado mar. Además, donde había accesos directos, se han hecho vías de servicio para reordenarlos y luego en toda la longitud de la obra, ya sea a la derecha, a la izquierda o en algún caso en ambas márgenes, una calzada independiente para la circulación de peatones y ciclistas. Además del tratamiento estético urbano de las separaciones entre calzada, carril bici y vías de servicio, con esta ejecución se ha convertido un gran eje urbano del tipo denominado vía parque, consiguiendo un aumento en su capacidad y una notable mejora en la seguridad vial, junto con una adecuada permeabilidad en el territorio. A la conclusión del acto, la propia ministra, ley de página acompañada por las autoridades, se ha dirigido hasta el entorno de la propia vía parque. Allí se ha desplegado un hito conmemorativo de esta inauguración de la vía parque entre Guardamar y Torrevieja.